Gregoria dice, a mi esposo lo golpearon dos presos, califica con una visa U, él tiene secuelas, si hizo un reporte, claro que sí, recuerden para la visa U, no importa dónde esté, si está preso o está en la calle o está en cualquiera de los 50 estados de la Unión Americana, pero el delito tiene que ocurrir dentro de Estados Unidos y hay otros requisitos, son dos, ser víctima de un crimen violento y ser golpeado, claro que es un crimen violento, y dos, reportarlo a las autoridades y que haya un reporte de ese delito para poder calificar para la visa U. Ahora hay que ver quién va a firmar la certificación, que es el primer paso de la visa U, para después ingresar la visa U, pero recomiendo a usted, señora Gregoria, que está afuera en libertad, que se asesore de abogado para que usted desde fuera pueda ayudar a su esposo a quizás ingresar una solicitud. El problema es que están tardando cinco años para aprobar la visa U, yo no sé cuánta sentencia tenga su esposo y porque esté preso, también el delito que él haya cometido o del cual fue acusado podría afectar en que le den o no la visa U. La visa U le he llamado la visa santa, pero no perdona todo, entonces habría que ver su récord también criminal. Gracias. 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 Gracias.